Un poco la idea de esta vigilia es poner en valor a la figura de Andrés Guacurari como héroe provincial y nacional, salir de un poco de esto de los actos oficiales y hacer una gran fiesta popular, que se hable de Andresito, que sea un día esperado, que nos juntemos como pueblo festejar, una gran fiesta popular y misionera. Tenemos que empezar a ponerlo en valor, así como a San Martín, a Belgrano, así como leemos mucho de ello, tenemos que empezar a leer más de nosotros y la historia nuestra, misionera. Tenemos un héroe que fue negado por la historia, que fue reconocido de esta Cámara por el ingeniero Rovira, la ley sexta número 155, que en su articulado en la primera parte decía declarar ese prócer misionero al comandante general Andrés Guacurari por sus valores patrióticos en defensa de la causa popular y federal misionera. Y una de las cosas que ponía en valor en esta ley es que él decía que subsiste, dice en realidad subsiste nuestro pensamiento desde hace mucho tiempo, el reconocimiento hacia este patriota y su gesta libertaria. Pero entiendo que ha llegado la hora de exteriorizarlo y hacerlo público de la manera que este proyecto lo expresa, teniendo como fin último un eterno homenaje a Andrés Guacurari. Queremos humildemente desde este lugar de los representantes del pueblo ayudar a recuperar nuestra memoria histórica en el convencimiento de que existe latente y pendiente en nuestros corazones, en el patrimonio de nuestro ser nacional, el deber de dar la justa reparación histórica al prototipo del caudillo misionero. Eso es lo que buscamos con esto. Manduá, un evento que está llevando adelante la Asociación Prosperitar, que todas las semanas se está desarrollando, acompañado por Magui Solari, con el acompañamiento indiscutible acá del Centro de Conocimiento, y Claudia, realmente en todo esto es el alma del cuadro. Lo que buscamos, insisto, en esta semana y en este día en particular, quiero que esto empiece a ser parte de los medios, que es importante, y parte de todos, poner en valor a la figura de Andresito. Hola, Asociación. Lo que tenemos que hacer es volver a recuperar, como es el principal de nuestra historia, el valor, el coraje, el amor por la patria y por el suelo misionero que tú andres. De eso se trata este evento. Muchas gracias por acompañarnos, y quiero que difundamos esto con mucha fuerza, con mucho coraje. Lo 29, nos esperamos a la 18, en la Costanera, al pie del General Indio, y si llueve, nos vamos a la Casa de Claudio, al Centro de Conocimiento, todos allá, a hacer una gana con el mismo esquema propuesto. Yo decía, en otra oportunidad, cuando conmemoramos los 60 años de la Constitución de Misiones, que cuando yo era chico, en la escuela primaria, creía que Misiones no tenía historia. Y traslado el mismo pensamiento a esta situación. Porque cuando comencé a hacer otros estudios superiores, descubrí a través de mis docentes que Misiones, ¿cómo que no tenía historia? Tiene una historia riquísima, extraordinaria, y la figura de Andercito es la figura que dirige, que es protagonista de esta historia nuestra. Le ha tocado al ingeniero Rovira, en este caso, normatizar un antecedente que viene de los historiadores que estudiaron el tema, precisamente, en la fuente de un vecino de Posadas, cuyo nieto lo tenemos acá presente, que fue el escribano Aníbal Cambas. Uno de los primeros libros que se escribió sobre Andercito con documento, con documentación, del archivo de Aníbal Cambas, fue el doctor Salvador Cabral Arrechea, que lo tengo acá en un ejemplar, uno de los primeros ejemplares. Empieza, no digo que él haya empezado, porque no soy historiador, pero fue el primer libro que yo conocí de la historia, donde se cuenta la historia de Andercito, y el título es muy sugerente. Dice Andercito Artigas en la emancipación americana. ¿Qué quiere decir esto, de acuerdo a mi interpretación, y a lo que dice el autor? Que si bien es cierto Andercito fue el padre, o consideramos el padre de la actual provincia de Misiones, fue el que mantuvo en raya a los bandeirantes portugueses en su época y logró que por lo menos quedara esta parte de la tierra misionera, porque esto era mucho más grande, mucho más extenso. Entonces, ¿cómo no lo vamos a recordar a través de la posibilidad de hacerlo a través de la cámara? Y bueno, y esa es la alegría que uno tiene. Un poco, ya se adelantaron a lo que estábamos por hablar, que es una cuestión de religión también, y con ese criterio armamos un poco lo que va a ser el extractivo artístico, va a haber un patio de comida también, pero con respecto al artístico, estamos trayendo a gente de Buenos Aires como Jorge Zuligoy, que nos va a acompañar ese día, Gabino Chávez, Dolor Benza Bogadilla, ¿tenemos? ¿Tenemos? No, por ahí. Patricia Silvero, Vanessa Villaneda, tenemos como un poco de todo. Bueno, acá nos acompaña el doctor Noc y José Loshua, pero vacio, que va a haber una movida también para los jóvenes, como el caso de Quillato, está doctor Noc y la corte del señor Manga. Viene gente de Formosa, como el caso de Piriarao, no estamos olvidando de Jorge Mago, Mario Tito Linares de Chaco. Así que bueno, ahí un poco, para todos la idea es comenzar a arrancar a las 18 horas, va a haber un patio de comida, como les decía, está a cargo de Walter Moro, con comida típica de la zona. Y bueno, 18 horas y queremos recibir después de las 12, sí, con una canción en masa para recibir y festejar el natalicio del general. Así que bueno, le esperamos a todos.